Bueno, siguen creciendo los números, el número de casos de COVID en República Dominicana. Hoy mismo el Ministerio de Salud lo revelaba y crece sobre todo en lugares como Santiago. Atención Santiago, me hablan de La Vega, de Azua, en Azua hay una situación muy peculiar. En Azua están todas las unidades de intensiva, no son muchas, pero están llenas en este momento. Es importante que la gente sepa eso y que tome medidas en los pueblos, la gente anda así, pero si usted sabe que en su comunidad hay más tendencias, sobre todo las embarazadas, tener ese resguardo y la familia protegerla, alejarse, no intervenir y decirle a las mujeres embarazadas, por favor váyanse a chequear de una vez, porque si tienes COVID, eso es dedicarte 8 días o 10 días de tu vida a ti, por lo que significa eso, y si le hacen una tomografía, una placa o demás, con radiografías, los médicos que saben de COVID te van siguiendo. Entonces las embarazadas, la situación es, como vimos en la joven del Seibo, que llegó casi tarde, afortunadamente ya está de alta, ella misma me escribió, pero esa muchacha a las 8 de la mañana estaba bien y a las 12 de la tarde estaba grave. Fue en 4 horas, una evolución increíble y ya en la noche estaba entubada, haciéndole cirugía con 28 semanas, un bebé que todavía está ingresado, o sea, es sorprendente lo que pasa, o sea, te está llevando a los controles y en las embarazadas es sumamente agresivo. Entonces, bueno, se está llamando a la gente a que se vacune, la vacunación ha bajado en República Dominicana, yo debo decir que tuvimos, las semanas anteriores teníamos sobre los 100 mil, 119 mil y 114, 110 mil personas que se vacunaban cada día, después fuimos bajando 50 mil y esto, y hoy estamos ya como a 7 mil, o sea, estamos bajando los niveles de vacunación de una manera tremenda y tenemos más de 5 millones de personas que tienen la dos dosis, pero nos falta gente, entonces, la meta es llegar a más gente y convencer a la gente, oye, vacúnate. ¿Qué nos están diciendo las estadísticas en los hospitales y clínicas? Lo que dicen las autoridades es que la mayor parte de la gente que fallece es gente que no se vacunó, pero que entre las gente que fallece, si fallece alguno y está vacunado con su dos o tres dosis, es persona que tiene unas enfermedades previas degenerativas, enfermedades, puede ser cáncer, yo he visto diabéticos, hipertensos, o una combinación, tienen un combo de enfermedades y de repente viene el COVID y entonces, bueno, pues, no es un suero para la eternidad que te dan, no es para eso, puede que como el Colin Powell, que en Estados Unidos, que tenía cáncer y bueno, le dio y su sistema inmunológico, está deprimido y falleció, pero en sentido general la gente sana o la gente que no tiene una enfermedad aparente, que no ha tenido una condición, es gente que le da y pasa sin síntomas o si tiene síntomas son leves, o puede que se vea un poco mal, pero que salga de la situación. Entonces, eso es lo que estamos mirando, el número de fallecimientos de República Dominicana con relación a las personas ingresadas sigue siendo conservador con relación a las personas positivas. Ahora bien, yo sé que la pandemia, dicen que la pandemia es como de locura, hay mucha gente que le ha afectado su salud mental, hay mucha tensión, hay gente que tiene miedo, hay gente que tuvo miedo de perder su estabilidad porque aquí se perdieron empleos, gente que fue suspendida de sus trabajos, o sea, se presentó de todo tipo de cosas. Pero yo no había visto una declaración como la de la gobernadora de Samaná. Yo recibí el video esta mañana tempranito y bueno, no tuve mucho tiempo con el trabajo, estaba mirando y yo estaba pensando, pero puede ser esto, entonces tenía como que mirar bien, mirar la foto, mirar que fuera una gobernadora. O sea, las gobernadoras es un gesto del presidente cuando aquí se designaron a todos los ministros varones, la mayoría hombres, y las mujeres comenzaron a decir, oye, pero señor presidente, usted dijo que esto iba a ser un gabinete equitativo, que iba a haber una participación, dijo, ah, no, pues déjame nombrarle a todas las gobernadoras, algo que ya había hecho el expresidente de Fenecido Joaquín Balaguera una vez, que nombró todas las provincias, creo que eran 29 en ese momento, todas gobernadoras. Y entonces nombró a toda gobernadora. Y ella dio una declaración, en este caso a la de Samaná, que yo quiero compartirles a ustedes y después vamos a hablar en un momentito sobre eso. Pero la verdad es que me he quedado sorprendida y mucha gente también. O sea, yo pienso que eso es la locura de la pandemia, porque es que eso no puede ser. Vamos a ver lo que ella dijo. La pandemia son los ciudadanos. En nuestra provincia ha habido un aumento de los casos, inclusive hay varios muertos de COVID, específicamente en la zona del Limón. Y yo invito a la persona que el COVID no se ha ido, que el COVID es una realidad y que tenemos que seguir vacunándonos. Las sectas religiosas, que yo no sé qué religión es que predican, que no se quieren vacunar, tienen una resistencia. Y yo lo invito a que cambien de actitud y que asistan a los centros de vacunación, porque el gobierno ha hecho un gran esfuerzo y ha cumplido y hay vacunas suficientes. Yo no entiendo cuál es la negativa de ciertas personas, que no solo es que ellos no se quieren vacunar, sino que llevan una campaña negativa para que la persona no se vacune. Sería bueno que les pongan de esa actitud y que asistan a los centros de vacunación, que cuando ellos estaban pequeños, lo vacunaron y no preguntaron. Lo bautizaron y no preguntaron. ¿Y por qué ahora, si tenemos una pandemia y existe una vacuna, no se quieren vacunar? Yo soy de la que digo que por cada muerto de ahora en adelante de COVID, que no se haya vacunado, voy a hacer una fiesta. Yo estoy plenamente segura que esa señora, esa joven, ni pensó lo que iba a decir. O sea, es una locura. ¿Qué es eso? O sea, es como la técnica del desquite. Aquí hay un problema grave de empatía y de comprensión de los roles. O sea, una autoridad pública dice, yo voy a celebrar, voy a hacer una fiesta. Yo me he quedado en una pieza. ¿Qué uno puede decir? Después de algo así, ¿qué usted puede decirle? O sea, ¿qué uno podría decirle? Yo no sé qué decirle, porque ¿qué usted le puede decir? Que se escuche ella de nuevo, que escuche esa barbaridad, que eso es una cosa, una locura. Son gente de su pueblo. O sea, yo puedo entender que exista algo, que se frustre un funcionario porque diga, caramba, estamos haciendo un esfuerzo, estamos comprando vacunas, y hay personas que se resisten a vacunarse. Pero todos sabemos que eso responde a un miedo inoculado, a la ignorancia. Entonces, ¿qué hace un gobierno? Trabaja para que la gente tenga mejor y más conocimiento. Entre más conocimiento usted le otorga, más se le explica, es un gesto de confianza, se gana la confianza, ese es el papel. Y entonces yo vi eso, ¡ay, qué fiasco! Uy, si hubiese un reconocimiento a la declaración más fuera de lugar, se la llevaría a esta, sin lugar a dudas. O sea, yo ni siquiera le haría un gran análisis a eso. Es totalmente tan estúpido decir eso, tan inoportuno y tan fuera de sitio, que yo quiero pensar que eso se le salió a la gobernadora así, que ella realmente no está haciendo fiesta. Como ella dijo, va a ser una fiesta por cada gente que se muere, porque es la gente de tu pueblo, es tu gente, o sea, ¿y quién ha visto nunca decir eso? A mí me parece que ese tipo de declaración que se ha dado y que ella no alcanzó a medir, va a establecer un antes y un después en su administración. Porque es que la gente sabe, o sea, si es del pueblo, eso genera un dolor. Siempre pensar en el dolor de los demás, siempre en el dolor de los demás. Nadie quiere morirse. O sea, hay gente que no se vacuna porque tiene miedo. Como ella dijo, hay también sectas y iglesias que le meten miedo a su gente, que le dicen que eso es el anticristo, disparate. Muchos se inventan una cosa, esa es una política del miedo, que no es, digamos, algo sorpresivo, sorprendente. Hay muchos temas que tienen que ver con religión, pero bueno, se trabaja para combatir la ignorancia. Es un trabajo, es arduo, es arduo hacer comprender a la gente, pero con ejemplos el gobierno debe coger las estadísticas de los hospitales y de las clínicas y decirle, mira, ahí está la situación, esto es lo que está pasando. Hay que responderle, hay que establecer mecanismos idóneos de comunicación. Por ejemplo, una gobernadora puede decir, bueno, nosotros en la gobernación estamos poniendo una línea telefónica, estamos teniendo charlas en los barrios, estamos ayudando en operativos, estamos identificando, porque hay gente también que está hasta por ahora gana. Pero de ahí a decirle que voy a hacer una fiesta, no, ay no, porque eso es una cuestión del corazón, si tú hablas así, eso es muy duro. Yo de verdad no tengo nada que decirle, porque yo pienso que ella misma se tiene que aconsejar. Ella ve el mensaje y ella misma se llama consejo. Es horrible ese mensaje, inaceptable totalmente. Voy a ir a la pausa, cuando regrese de la pausa, tengo rápidamente algo de Haití, tenemos a la doctora Karen Tamariz, que vamos a hablar con ella en esta mañana.